bueno buenos días buenas tardes buenas noches ya este es el segundo vídeo que hago realmente estoy cansado porque el primero lo intenté subir y youtube me dijo que no no sé por qué ahora lo voy a ser más corto a ver si lo puedo subir la idea es trabajar con el libro de julio b de quirós y de la cela la dislexia en la niñez porque quiero trabajar con este libro básicamente porque hay dos métodos de alfabetización que son los métodos que básicamente se puede decir pilares porque de ellos se desprenden todos los otros métodos que van a ir viendo en el taller de alfabetización y esos métodos van a servir para que ustedes tomen decisiones acerca de lo que van a hacer con los estudiantes miro el teléfono mientras tanto porque se está haciendo el curso de ingreso también y andan anotándose los chicos y preguntando así que está todo complicado la pandemia nos ha complicado todos tengo un vecino que está haciendo ruido así que van a escuchar ruido pero bueno vamos a empezar con los síntomas lingüísticos de la dislexia antes de empezar con los métodos con los que se va a trabajar en la dislexia bueno con frecuencia comprobamos la existencia de un familiar cercano que presenta que ha presentado un problema de lenguaje eso es importante porque generalmente la dislexia es hereditaria en el campo se ve como hay algunos chicos que tienen dislexia y sus padres no saben ni leer ni escribir o sea que aunque no fueran diagnosticados posiblemente también tengan dislexia el retraso de la adquisición del habla es frecuente se observa frecuentemente coexistencia de perturbaciones de la articulación o de la ejecución en algunos casos perturbaciones de la comprensión del lenguaje la comprensión del lenguaje hay algunos que lo comprenden y otros que no todo depende del caso recuerden que cada estudiante es único no hay una sola dislexia así que piensen en eso con frecuencia dificultades de lectura escritura cálculo y sistemas simbólicos y constante tendencia a mejorar espontáneamente el síntoma lingüístico que depende del desarrollo neurológico también es frecuente la desorientación espacial y temporal dificultades de abstracción y globalización alteraciones de relación figura fondo en algunos casos hay dificultades en la percepción de los sonidos también frecuentes trastornos en el esquema corporal problemas en la dominancia lateral con función de la izquierda de la derecha torpesa motriz sobre todo al correr al saltar al abotonar al cortar al enrollar en algunos casos hay signos que permiten suponer lesión cerebral mínima en cuenta eso de la lesión cerebral hay mucho mucha gente que aprendió a leer y escribir y después por tener lesiones cerebrales se olvida de leer y escribir no es que haya tenido un problema de dislexia sino que haya ha aprendido a leer y escribir y con alguna lesión cerebral pierde esa capacidad puede haber hiperactividad o por el contrario desgano puede haber desatenciones y fallas de la memoria abstracta después hay un constante compromiso emocional es muy importante eso los chicos con dislexia se sienten muy mal hay algunos que hasta han llegado a tener un mutismo selectivo dentro de la escuela es decir que han dejado de hablar en la escuela y eso es grave y suele haber dificultades de aprendizaje fracasos escolares como estaba previsto después tenemos un poco qué es la disgrafía existen confusiones con respecto a cuando se debe utilizarse el término disgrafía perturbación de la escritura puesto que se suele sobreentender que la dislexia que es la dislexia de evolución que sería una entidad clínica por sí misma comprendería entre otros síntomas el de disgrafía no embargo hay autores que prefieren designar la disgrafía por su nombre sin pretender con englobarla dentro del término dislexia entonces la disgrafía se relaciona con la dislexia sobre todo cuando se van a ver muchas inversiones hay veces hay veces que van a faltar letras en vez de escribir el auto escriben le auto cosas así después tenemos por acá antes de empezar con los métodos de alfabetización para los chicos con dislexia vamos a ver que este libro fue publicado en 1965 hace un montón de años y sobre todo que está escrito por especialistas por médicos y por docentes yo digo que hay por ejemplo hay ejercicios por ejemplo para la reeducación de las dislexias posturales extensión forzada del lado dominante extensión graduada paulatina para llevar los músculos a la contracción y a la descontracción es muy de cúbito dorsal de cúbito sentado estático hay muchos ejercicios que tienen que ver con el cuerpo que tienen que ver con la motricidad por ejemplo fíjense acá dice marcha de a dos rigidez del lado dominante en un paso completo y flexión semejante al anterior se practican ejercicios de postura la postura la reeducación del cuerpo es muy completo este libro pero lo que más nos importa a nosotros es el tema de la enseñanza y sobre todo el tema de la alfabetización también hay distintos test sobre memorización de palabras el tema de las dificultades articulatorias la organización del lenguaje después hay distintas pruebas que hacen examen neurológico la relación entre la fiebre y las convulsiones la torpeza motriz la herencia el embarazo y el parto cosas que uno generalmente no tienen en cuenta pero que también existe también hacen una diferenciación del diagnóstico por sexo y distintos planteos que llevan a un análisis muy importante sobre la dislexia pero bueno vamos a pasar ahora sí al tema de los métodos y de la enseñanza de la lectura y la escritura en el niño disléxico básicamente entonces tienen dos métodos dos métodos que son el método global y el método analítico el método analítico si quieren llámenlo método fonémico el método el método fonológico si básicamente es el método en donde se hay existe la correspondencia entre grafema y fonema al que llaman también decodificar si los métodos sintéticos vienen a ser pueden ser llamados fonológicos hay veces que también son llamados analíticos van a ver que en el texto de hay chenco los llama analíticos se dirigen hacia la síntesis partiendo de los elementos simples del idioma letras sonoridades o sílabas para llegar a la palabra la frase y la oración de los métodos actuales de enseñanza son los más viejos pues ya se usaban en la edad antigua son llamados clásicos o tradicionales y en algunos ámbitos escolares comunes se les sigue designando analíticos vieron lo que les dije uno de los métodos sintéticos es el llamado alfabético que consiste primero en reconocer las letras por su nombre y luego de letra esto de reconocer las letras por su nombre a veces es que es un poco confuso por ejemplo si nosotros llamamos a la letra pp los chicos van a entender que la son dos letras la p y la e entonces cuando quieran leer papá van a decir p a p a si es confuso los chicos lo van entendiendo con el tiempo pero es un poco confuso hay veces que es preferible enseñar de un método silábico por ejemplo papepipopu que la p sola con una e opción todo depende del docente que pueda ponerse explicar en todos los medios para la enseñanza de las letras son aceptados letras con molde en relieve apoyos táctiles letras comestibles letras en función de centros de interés etcétera el método llamado fónico se basa en la enseñanza de las sonoridades que forman la palabra tratando de identificar en la posible en lo posible cada sonoridad con un símbolo es decir con una letra en el tema del método fónico en el diseño curricular actual aparece como conciencia fonológica pero la conciencia fonológica en el diseño curricular está más orientada a la búsqueda de relaciones en entre las terminaciones de las palabras y la escritura de las palabras es decir los sonidos finales de las palabras por ejemplo en tristeza delicadeza y se van buscando en generalmente en textos que posean rimas como por ejemplo un poema una poesía entonces se trabaja con la conciencia fonológica en poesía poemas por eso en primer grado en segundo año de primaria se trabaja muchísimo con poemas bien en este método ha subsistido hasta la actualidad con resultados tanto mejores cuanto mayor correspondencia fonética gráfica existe el tema de las correspondencias gráficas es muy importante ya saben que hay algunas correspondencias que tienen muchas dificultades y lo vimos con graciela licedo por ejemplo pueden poner lluvia y la correspondencia puede ser una y griega o una doble l o una sh porque bien el sonido sh suena lluvia lo decimos lluvia hay en otras provincias que dicen lluvia según el regionalismo pero bueno por eso se tiende a prestar confusiones así por ejemplo se asocian determinados sonidos a una hematopeya gritos de animales ruidos máquinas también se enseñan en función de la primera sonoridad de la palabra o palabra clave en este caso se puede relacionar con mayor o menor felicidad de la forma de la letra en la actualidad los pedagogos tratan de orientarse hacia la formación de palabras lo más rápidamente posible por consiguiente luego de enseñar las primeras sonoridades se busca la combinación sobre todo se se busca la combinación a partir de palabras generadoras por ejemplo si yo digo casa que se puede generar con si pongo acá y y saco sa que otra palabra puedo armar y que otra palabra saber que sabemos la palabra casa y mamá entonces con casa le saco la más y puedo formar cama si de a poco eso lo van a ir viendo ustedes a medida que vayan alfabetizando en todos estos métodos sintéticos suministran lo más rápidamente posible un trabajo útil que permite luego llegar a la comprensión del significado esa es la discusión básicamente de estos métodos que son llamados fónicos fonológicos sintéticos o analíticos son muy discutidos por el tema de que son poco significativos y que no tienden no llevan a la comprensión lectora inmediata sino que la tendencia es sonorizar las palabras no es lo mismo sonorizar que leer y generalmente estos métodos tienen la tendencia sonorizar uno busca que el chico sonorice y se olvida de si realmente está comprendiendo lo que lee o si está haciendo una lectura autónoma comprensiva y significativa o simplemente está haciendo sonar las letras puede ser que algunos digan primero hacen sonar las letras después comprenden y yo aún con mucho tiempo de lectura hay veces que en mi mente estoy sonorizando palabras y de repente me di cuenta que leí dos páginas y que solamente sonoricé en vez de leer y comprender entonces ese es uno de los objetivos bien los métodos globales se dirigen hacia el análisis partiendo de las unidades globales del idioma palabras frases y oraciones para llegar más tarde al reconocimiento de los elementos simples que constituyen aquellas estos métodos también llamados globales o gestalticos en algunos ambientes escolares comunes se les sigue denominando sintéticos vieron? ustedes hagan dos lugares uno los globales y otro los analíticos o fonológicos pongan globales y fonológicos o globales y por correspondencia o globales y fonéticos el que nunca desaparece es el global después el fonético fonológico el que se hace por correspondencia y el que se intenta decodificar se puede llamar analítico o sintético depende de los autores así que global por un lado y fonológico y fonético por el otro el método llamado de la palabra se ha atribuido con frecuencia según Gray a Comenio quien en su Orbis Pictus sostuvo que cuando las palabras se presentan con figuras no es necesario recurrir al penoso deletreo para ser aprendidas rápidamente el método tuvo tal vez un mayor sostenedor actual en de Crowley quien consideró que la principal atención de la lectura está dirigida hacia el significado de ella y que si enseñamos la lectura de las palabras como un todo para luego pasar al elemento constitutivo estamos actuando de acuerdo a la evolución lógica de la disposición perceptuales visuales pero esto fue muy criticado por ejemplo decían que la metodología de Crowley partía de la base de que de no enseñar a leer a los niños es decir que la adquisición del lenguaje leído y escrito se hiciera de una forma insensible esta es una crítica muy poderosa porque la crítica es que la lectura se adquiere y realmente la lectura no se adquiere como por ejemplo se adquiere la oralidad nosotros adquirimos nuestra lengua materna de forma innata estando en relación con la gente o en relación con nuestra mamá y vamos adquiriendo esa oralidad innata pero la escritura es una invención cultural nos tienen que enseñar a leer esa invención cultural que nuestro cerebro no está adaptado para hacerlo de hecho después con la clase de Jaichenko van a ver que en nuestro cerebro se recicla una parte destinada a los aspectos visuales y a los colores y a las formas para poder leer las letras y las palabras otra crítica es la metodología global se apoya en el sincretismo aunque estableciendo que respeta esta etapa normal de la evolución sin embargo el sincretismo es un periodo perceptual muy típico de los primeros años de vida no predomina en la edad de la adquisición de la lectura cuando la observación de los pequeños detalles constituye ya una característica fundamentalmente necesaria en la evolución del lenguaje del niño en efecto la lectura y la escritura necesitan un continuo proceso de análisis y síntesis una crítica muy psicológica sobre la evolución y todo del niño después Descrolli sostenía que la lectura se adquiría como un mecanismo mediante un fenómeno visual directo y al proceder así limitaba sensiblemente el contenido del lenguaje que debe encerrar toda lectura aún desde sus comienzos según algunas investigaciones es necesario un cierto nivel de lenguaje previo a la adquisición de la lectura distinto en el niño oyente y en el niño sordo adquirido audiovisualmente en el que oye y solo visualmente en sordo para algunos autores en este método quedó la huella de la primera utilización la quiso de Crowley cuando le enseñó a un niño sordo mudo a leer y luego escribir tal vez por esto este método haya descuidado la importancia de las asociaciones audiovisuales entre el lenguaje oral y el escrito para la obtención de una función de lectura correcta bien, otros métodos analíticos son los llamados métodos de la frase, de la oración y del cuento que se basan en la creación de unidades lingüísticas de un mayor interés lo que contribuiría a la mejor comprensión del significado en estos métodos se escriben frases en la pizarra y los alumnos tras observarlas la repiten varias veces si es necesario la copian y la comparan con otras frases que poseen ojo con el tema de la copia porque muchos de los alumnos que pasan a los distintos grados hasta llegan a pasar a la secundaria engañan a los maestros diciendo que saben leer y escribir y lo único que saben hacer es copiar muy bien son excelentes copistas pero no saben leer ni escribir y eso se les nota después cuando a uno le dicen este chico no tiene comprensión lectora no, no es que no tenga comprensión lectora no tiene lectura, no lee hay veces que hay chicos disléxicos que nadie se entera en la escuela que es disléxico o que los disléxicos generalmente leen palabras por ejemplo que tienen una sílaba una palabras que tienen por ejemplo travesaño travesaño no la pueden leer porque las primeras tres letras que tienen son complicadísimas el tra, tre, tri, tro, tru, pra, pla, ple, pli, ploplu, plopla son complicadas para ellos entonces cuando tienen sílabas de dos letras ahí sí ahí es mucho más fácil por ejemplo mapa taco cosas que pueden leer tranquilamente bien después están básicamente estos métodos de enseñanza y para terminar en el apéndice se muestra trabajos esquemas generales de trabajo utilizados en los Estados Unidos para el tratamiento pedagógico de la dislexia por ejemplo Stanger utiliza un procedimiento alfabético fonético con la estimulación viso auditiva quinestésica y táctil el nombre y sonidos de las letras por trazo encima del modelo la pronunciación es dicha y terminada al comienzo del primer trazo de la letra o sigla es decir pronuncian y relacionan con el trazo pronunciación y relación con el trazo ahí estamos ensayando la fonología el sonido y la escritura o sea relacionamos grafema con fonema las letras se dividen en grupos y se presentan según un orden determinado luego de aprenderse las letras se combinan estas para formar palabras por último se forman las frases es un método muy fonológico muy de correspondencia grafemas grafemas fonemas y ideal para la dislexia según Julio Quirós y Dela Seda después Fernald habla de la palabra generadora estimulación visoauditiva kinestésica táctil un niño indica la palabra que quiere aprender el educador le pide que diga algo con esas palabras y después que separe las palabras en sus partes el maestro escribe la palabra con crayón en un papel de 10 por 50 centímetros dice la palabra dice la sílaba de las palabras al iniciar el trazo escrito de cada sílaba después al escribir las T y colocas el punto de las I de izquierda a derecha subraya cada sílaba se enseña la técnica del trazado repasar la palabra escrita siguiendo el trazado con pulgar índice decir las sílabas en trazo inicial de cada sílaba y completar las T y las I de la izquierda a derecha se repite el procedimiento hasta que el niño piense que es capaz de escribir la palabra cuando el niño dude o cometa errores se le detendrá y se le recordará en los trazos se quita el modelo y se pide al niño que escriba la palabra y pronuncie sílaba por sílaba al comienzo de la misma son el tipo de la palabra generadora una palabra va generando otras palabras pero se acompaña con el movimiento con la motricidad y con el tema del armado de otras palabras se pide que el niño que compare las palabras escritas y que repita sus intentos se elimina la técnica del trazado se hace aprendizaje por libros y se lleva a la generalización acá hay otra de Ellingham el procedimiento fonético viso auditiva kinestésica y táctil el uso para formas severas preparación sobre la base de objetos concretos consta de ocho elementos y emplea series de tarjetas se enseñan sonidos de fonogramas diptongos sílabas la lectura de cuentos con sonidos controlados extracción de palabras de letreo diccionario ortografía es un método lento pero satisfactorio para el idioma inglés otros detalles pueden consultarse en distintas partes de este libro después tenemos la palabra generadora ocho pasos las palabras son seleccionadas por el niño de una lista controlada fíjense que les dan la oportunidad de que la palabra la seleccione el niño hay métodos de la palabra generadora que las elige el docente y es más fácil para el docente mientras el niño observa al educador escribe las palabras en una tarjetita mientras se pronuncia la palabra el niño examina el niño ensaya escribir la palabra en arena usando el extremo del pulgar a índice al principio el maestro guía la mano del niño esto tiene que ver un poco con la motricidad se le muestra la tarjeta con la palabra y el niño coloca al lado del modelo la arena el niño mueve la arena y borra escribiendo de nuevo la palabra en arena si hizo algún error el proceso se repite hasta que la palabra sea bien reproducida sin tener que copiarla la palabra es utilizada en una oración tanto oralmente como por escrito no se da ningún libro de lectura hasta que el niño tenga el vocabulario de los tres primarios después Torleif otro procedimiento fonético usa formas no severas enseña letras sonidos por ejemplo para el ponograma la mamá le dice al nene sigue el planteo de un libro va de las letras sonidos a las palabras y de estas a las frases o sea parten todos la mayoría de estos métodos parten de la unidad mínima a la máxima que es el texto pero generalmente se quedan ya en la frase y después al texto los dejan meterse solos a los chicos después McInnis la primera publicación completa de este método data de 1963 fue ideado para niños afásicos después de la publicada en Estados Unidos es un procedimiento fonético enseña primeros sonidos individuales y los combina luego con palabras y más tarde estas con frases enfoque fonético son los principios precisión en la articulación de sonidos asociación de la posición articulatoria del sonido y el símbolo apropiado de la letra asociación sistemática sensorial motriz tiene siete pasos para enseñar sustantivos el niño produce en secuencia los sonidos que componen la palabra escrita equipara la figura del objeto con la palabra escrita copia la palabra articulando cada letra mientras le da forma observa al maestro articular la palabra y después la repite en voz alta dice la palabra de memoria escribe la palabra de memoria mientras se articula el sonido en los elementos que escribe y empareja la figura con la palabra dicha a su oído fíjense que acá hay una relación entre la figura el concepto y el significado con el referente es decir con la palabra o sea el significado y referente se asocian en la enseñanza y también el tema de la motricidad y el sonido la relación del sonido con el con la palabra lo que tarda el sonido y lo que tarda uno en escribir esa palabra bueno básicamente es eso lo único que quería comentarles de este libro es que además de ayudarnos a conocer un poco sobre la dislexia nos introdujo en los dos métodos principales que van a tener que saber que es el global y el analítico o el global y fonético o fonológico pero siempre teniendo en cuenta que el global está mucho más relacionado con las prácticas del lenguaje con el tema de Flora Perelman de un aprendizaje significativo un aprendizaje que sea que valga la pena y el otro es un aprendizaje totalmente sin significados porque el tema de la correspondencia de grafema y fonema no es que es algo significativo pero muchos de los autores que vamos a ver lo van a ver significativo porque le esta decodificación esto lo que dicen que no es significativo les puede generar una autonomía al chico una autonomía rápida no rápida de todo porque se tarda mucho en aprender a leer y escribir pero una autonomía que puede llegar a ser muy exitosa para el chico si aprende en un año a leer y escribir porque cuando se aprende de la manera global muchas veces se deja de aprender a decodificar por ejemplo sílabas de tres letras por ejemplo tra, tre, tri, tru, tru o pla, ple, pli, plo, plu o bla, ble, ble, blu, blu que por ejemplo es mucho mucho le pasa a los los disléxicos sobre todo chicos disléxicos que llegan a la secundaria y no saben se quedan trabados en esas palabras en blanco en terrible porque solo saben leer esas sílabas de dos letras y cuando hay tres letras ya se descolocan totalmente porque no saben decodificar ya memorizan esas sílabas de dos letras pero no no saben esas correspondencias entre grafemas y ponemas de sílabas de tres letras que ya los complica mucho y por eso es importante saber que hay dos métodos principales de los cuales se van a defender otros métodos y que los métodos están centrados en el objeto de enseñanza que esa es la gran diferencia con las prácticas de lenguaje que las prácticas de lenguaje están enfocadas al estudiante cada uno de nuestros estudiantes por eso habla Flora Perelman de la democratización de la enseñanza y de la variedad de la diversidad de la diversidad de gente que tenemos en nuestros cursos y de que debemos llegar a todos y por eso es tan difícil ponerse de acuerdo qué utilizar para alfabetizar qué métodos usar y por eso ustedes como psicopedagogos futuros psicopedagogas van a tener que tomar decisiones que van a ser brindadas en el taller de alfabetización y esas decisiones van a tener que ver justamente con sus pacientes con sus estudiantes y con sus diagnósticos que van a ser al principio por eso también tienen que tener en cuenta los niveles conceptuales el nivel de silábico 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 alfabético y alfabético que eso lo vamos a repasar muy pronto bueno espero que este video se pueda grabar que se pueda subir a youtube porque ya es la segunda vez la primera vez estuve una hora y ahora vamos 32 minutos 33 minutos bueno les mando saludos espero que se pueda pasar el tema esto de la pandemia y nos vemos hasta la próxima